¡Aplausos! ¡Señores! Ya llega... Estoy practicando, Chari. Tengo entrenamiento esta tarde. Ya llega mi gorda, bella, nuestro canal Mega Televisión, señores. ¡Eso! Una novela que revolucionó el mundo entero. La verdad, que tremendo éxito. Todo no pierde vigencia y tenemos el gusto de tener al protagonista de este gran éxito, Juan Pablo Raba, con nosotros. Bienvenido, mi amor. Muchas gracias. ¿A dónde, por acá? Aquí, en su casa. ¡Aplausos para este maravilloso artista! Tanto tiempo que no nos veíamos, Juan Pablo. Tiempo sin vernos. Desde la primera entrevista de mi gorda bella, imagínate. Sí, hace 10 años, por ahí, 10 años. Ya te adelgazó la gorda, pero bueno. ¡Más adelgazé yo! ¿Qué tal? Tú comenzaste bien, niñito, señor, de verdad. Pero como mesero en la discoteca, trabajaste durito de jovencito. En España, sí. Yo empecé a trabajar como a los 16 años. ¿Y cuándo entraste a la actuación? ¿Cuándo fue esa oportunidad de entrar a la actuación que te ha ido tan bien? A los 18 años me fui para Colombia. Primero para Argentina, después me fui para Colombia porque iba a estudiar aviación. Empecé a buscar qué hacer porque mi padre no me quería prestar la plata para hacer el curso de aviación, que era muy costoso. Entonces, bueno, cosas de la vida. Acompaño a una amiga, una clase de actuación. El compañero que estaba pasando la escena con ella se tenía que ir. El maestro me dice, oiga, ¿por qué no ayuda a su amiga? Y yo le dije, pues yo no tengo ni idea de esto. Total, empecé a hacer la escena y el maestro me terminó diciendo, el gran maestro Edgar Román, me dijo que por qué no hacía una audición de talento para su escuela, a ver si me recibía. Y le dije que no, que no estaba interesado, que eso no era para mí, que ta, 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 ta. Me muero. Al mes, efectivamente, tenía que buscar algo que hacer en mi vida porque mi padre no me prestaba la plata para el curso. Mira lo que era la vida. Y ahí empecé a estudiar. Esto es grande, esto es algo increíble. Y el día que el maestro Edgardo me hizo la audición de talento en su academia, ese día me puso una prueba y dije, esto es lo mío. Encontré lo mío. Encontré lo mío. Fue amor a la primera vista. Dios mío, señores. Una muchacha querida por todo el mundo que te quiere saludar. Ella es Magdalena Magdalena. Ay, Magdalena. Quiere saludarte a ella. Ella es amorosa, ya un amor de por todos. Mira quién es. Amor. Ay, qué cariño. Ay, qué bonita. Viste qué bello. Usted lo conoce, usted lo conoce a él, ¿no? ¡Bravo de manzo! Magdalena. Te quiero presentar a Juan Pablo, es el actor. La promoción de la novela, Mi gorda, bella. Ay, qué bonito. Gracias, de verdad, Juan Pablo, ¿verdad? Sí. Juan Pablo, gracias, de verdad, es bien bonito, ¿verdad? Qué bonito, ¿estás soltero? No, no estoy soltero, soy casadísimo. Ay, qué bonito, qué bueno. Felicidades, ¿verdad? Claro, sí, claro. No, de verdad que estoy feliz porque le van a hacer una novela a ella, la gorda más bella que había en Boyo Manso. A mí me gusta eso, te quiero dar las gracias. No, pero ¿de qué está hablando Magdalena? No, allá en Boyo Manso, Maylin, la manicurista del pueblo, una gorda de ella, bien bonita, pero gorda, gorda cantidad. Sí, la verdad que ella es tremenda persona, dulce, amorosa, ¿sabes? Ella se comía la comida de todo el mundo en su casa, entonces engordó, sí, ella engordó tanto, tanto, tanto y la declararon patrimonio universal de la humanidad por estar gorda. Sí, y entonces nada, la sacaron de su casa, bueno, no la pudieron sacar por la puerta, te voy a explicar qué cómico, ¿verdad? Una gorda que no la pueden sacar por la puerta. La sacaron por el techo de su casa y la llevaron para la entrada del pueblo y allí la pusieron, era así como una pirámide en el medio allí de la entrada del pueblo y desnuda así ella, de lo más bonita así, en la entrada del pueblo así, donde ella recibía a todo el mundo. Desnuda, sí, ahí no te hagas, a ti te gusta cantidad de desnuda. Ay, qué cómico, Chari, ¿te acuerdas que tú me lo dijiste, Chari? Yo, 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 yo. Sí, no, y así la ponían desnuda porque era como la bodeguita en medio que la gente, la gente iba ahí y le firmaban el cuerpo a ella con un plumón negro y todo el mundo le ponía tequiel. Por ejemplo, Juan Pablo, tú vas allí y dices, ¿Juan Pablo estuvo aquí en Boyomancy? y la escribían bien. Fíjate si aquí va... ¿En la gorda ahí? En la gorda, Miley. Miley, te quiero. Estaba hablando de ti hoy, tremenda persona que tú eres y te quiero mucho. Y todo el mundo le escribía y le escribía con un plumón negro. Imagínate si iba gente ahí que ya ella es negra. Ya la gente le dice, la negrita, mi gorda bella, mi negrita. ¿Y tú sabes lo que hace? Ella se levanta aquí así para arriba. Se levanta. Porque donde único no le han escrito es abajo aquí de los pechos. Este es esto blanco aquí. Es lo único que no tiene blanco. Sí, bueno. Y en otras partes también había gente que... No, no, no. Ya la gracia, ¿oíste? Oye, Magdalena. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como que le escriban por ahí. No, que no le escriben por aquí, Charly. Por eso esto blanco. Cuando tú te levantas así para arriba todo, así, te queda esto blanco. Entonces, ahí era la única parte blanca. Ella decía, yo soy blanca. Y hace así. Y se subía, ¿entiendes? Entiendo. ¿Tendiste el cuento? Claro, claro, claro. De madre. Y entonces ya ella se hizo bien famosa y había gente que cuando se iba allá que se iban y pasaban el día en el pueblo y cuando viraban ya que se iban para su casa para ir a La Habana o para República Dominicana le daban un besito en Fidel, Fidel. Una parte que le pusieron Fidel. Sí, por la barbita porque no se afeitaba, ¿entiendes? Por la barbita. Una parte ahí. Sí. Está bien. Era malo también, ¿sabes qué cosa? Que, por ejemplo, hay personas que escribían, por ejemplo, tú tenías Juan Pablo y Elisa, por ejemplo, que era tu novia, ¿entiendes? Y después, si después tú te peleabas, iba y ¿qué querías hacer? Borrar eso. Con un limón se lo hacía. ¿Con jugo de limón? No, con un limón de lima, un limón grande y le hacían así y le pelaban todo copiándole el nombre. Ay, Dios mío, espérate, no, por favor, espérate. No entendió. Sí, sí. No se entendió que estás sorprendido. Juan Pablo, ¿sabes qué va? Ay, Juan Pablo, te quiero felicitar porque eres tremendo cantante, ¿verdad? No, era actor. Sí, te hubo varios éxitos, te hubo varios éxitos. No, era actor. Era la novela, mi cosa ve a ese. Tremenda persona, gracias por hacer esa novela tan importante en la vida de las personas. No, y yo también ahora que somos las gordas y Marilyn, mi amiga Marilyn de Boyomanso, ella siempre tenía un baile bien bonito y yo hoy, como sabía que le iba a venir a hablar de la película que le van a hacer a ella, yo hice un baile para ella. Sí, ¿verdad? Sola, tú sola. ¿Te acuerdas que te di la música? Dile que pongas la música. Sí, bueno, para Magdalena, ¿usted puede poner la música, señor director? ¿Podemos poner la música? ¡No, no, no, no! Come on, now! Go, 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 go. Feel the beat, y'all. Go, 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 go. Go, 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 go. ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! 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 ¡Qué bello quedó eso! ¡Qué bien ha quedado eso! ¡Es bella! ¡Ven, Marta! ¡Tremendo, tremendo! ¡Qué bonito! 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 ¿Cómo se llama ella? ¡Sí! ¡Ella es Marta! ¡Es una amiga mía! ¡Es tremenda persona! ¡Ella es de Blume Caliente! ¡Voy a Marta! ¡Lume Caliente! ¡Lume Caliente es ella! ¡Qué bonito baile! ¡Qué espectacular! ¡De verdad quiero un aplauso para ella! ¡Tremenda persona! ¡El segundo! ¡Y es primera vez! ¡Voy a decir aquí! ¡Es primera vez que ella sale en televisión! ¡Qué bonito! ¡Un aplauso para ella de verdad! ¡Gracias mi amiga! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella Joan wiederhalo! Este sonido Vicky Balik sobre extremos en el sexo y la música de Timbalay. ¡Gracias!